Con nosotros, Osmar Amarilla, fuerte el aplauso. Hola Bernarda, Claudio, cómo andan, qué lindo. Qué lindo verlo, querido Osmar. Estoy contento, sí, estoy contento, sí, para venir a hacer la columna de la semana. Y yo sé que, qué semana que tuvimos la verdad, están pasando cosas la semana pasada. Muchas cosas están pasando y la oposición, viste, sé que a Cristiana le gustó esto de anunciar cosas los fines de semana, viste. Le agarró el gustito, viste, y la oposición este fin de semana arrancó directamente, arrancó, viste. El mismo candidato Alberto Fernández, candidato a presidente, dijo en un momento, arrancamos, listo, arrancó. Arrancó la campaña de lo que viene a ser como el Cristina Albertismo, digamos. Cristina Albertismo, me gustó eso, sí. El Cristina Albertismo, como viene a ser ese sector de la oposición, un acto en Merlo, fórmula, diálogo con todos los sectores. Por todos lados, sí. Va, eso va, encaminado, va, ya está, va. Sí, 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 sí. Sí, porque lo que pasa es que vienen las elecciones. Claro, falta poco. Y este frente electoral viene, se ve claramente por las acciones políticas que van haciendo, vienen con algo planificado, firme, decidido. Y por supuesto que todo el resto del arco político... ¿Qué? No, no tienen ni idea lo que van a hacer, no saben tan desorientados, no saben bien. Están un poquito confundidos, ¿no? Sí, confundidos, están como, no saben qué resolver, les cayó esto, viste, de repente hay elecciones, no sabía. La baña, lo veo muy claro también a la baña. Sí, o sea, también la baña, o sea, parece que está eligiendo alfombra en lugar de la candidatura. ¿Qué le pasa, no? Llega y dice, no, esta roja no me gusta, es la azul, vengo mañana. Vengo el otro día, ¿cómo? Este está comprando el mismo local que yo, yo me voy. Así todos los días, no sabemos bien qué está haciendo. Ay, este muchacho. Sí, eso no podría espantar de cualquiera, del gobierno no, ya no nos puede sorprender que el gobierno no sepa qué es lo que tiene que hacer, digamos. El gobierno tiene esa actitud como a la zanfazón, viste, como, él va resolviendo sobre la marcha, viste. Y el principal problema que tienen en esta elección, justamente, es lo que ellos llaman el síndrome del candigato. Perdón, ¿el síndrome de qué? El candigato. ¿Candigato? Sí, exactamente. El candigato. Claro, ellos tienen un candigato que no saben qué hacer con el candigato. No saben qué hacer. No se le quieren acercar los intendentes, no se le quieren acercar los gobernadores. No se quieren sacar la foto, no le quieren tocar ni con un chorro de soda de lejos. Tremendo el candigato, tremendo. ¡Piedra el candigato! ¡Piedra! Le decís buen día a perder 100 votos, así nomás con esto. No, tremendo, tremendo. Y están viendo que lo que hacen con esta realidad es el candigato que no saben qué hacer. Y hoy se juntaron, por ejemplo, la UCR, se juntaron. Sí, los vi a todos, los muchachos ahí. Se juntó la nueva UCR que ahora se llama UCRD. UCRD, ¿por qué? Sí, quiere decir Unión Cívica Radical Desconcertada. Sí, está un poquito grande la militancia. Sí, claro, la J.R. está un poco grande la juventud radical. Está en serio, de verdad, está ya como hace mucho trámite el PAMI ya la juventud. Y se juntaron, hecho, se juntaron a que ir a mirarse la cara, de hecho, se juntaron a carajear al candigato también un poco. Y a pensar cómo sacarse de este quilombo, ¿no es cierto? Porque ya están metidos adentro y hubo una clase de pensadores muy importantes. Estuvo Julio Cobo, estuvo Julio Cobo. Oh, estuvo Julio. Sí, sí, una insignia de la, digamos, de la... ¿De qué? ¿De qué? Coherencia política, la verdad. Y dijo una frase muy sesuda, dijo, una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es gobernar bien. Ajá, claro. Muy bien, le llevó cuatro años de macrimos, pero se dio cuenta, bueno, ya está bien. Muy bien, muy bien, muy claro, sí. Pero, ojo, que son radicales, son radicales, ¿eh? Y tomaron decisiones de raíz, para cambiar radicales, radicales. De verdad, muy fuerte se ponen ellos. Sí. Se juntaron todos y dijeron, dadas las crisis que vivimos, hemos decidido que por ahora, ahora, en este momento, lo que vamos a hacer es que... ¿Qué? Vamos a seguir con todo igual por ahora, o sea, y no vamos a hacer nada. No criticaron nada. No, por ahora no, ya está, somos radicales, pero más o menos, no. Sí, sí. En la misma coalición gobernante, la coalición cívica se llamó a silencio. Fíjate cómo será la crisis política que hasta Lilita se cayó a la boca. Es verdad. Es verdad, sí, sí. Y cuando el candidato estaba más solo que nunca, cuando ya estaba ahí de estos lados, en su soledad total, ahí, ¿quién puede venir a darle amor? ¿Quién? El PJ Federal. Claro, siempre tan cariñoso, yo tan afecto al liberalismo, tarpado, muy lindo. A los besos con el presidente, abrazo con el presidente, foto en la Casa Rosada para salir uno por uno, más o menos, para salir todos juntos, después juntárselos cuatro o cinco frente a una cámara y decirnos, no, nosotros somos la oposición. No se entiende muy bien. Es verdad. Y mientras tanto, el gobierno continúa con su campaña al modo TECA. ¿Cómo? ¿Modo? Sí, ellos están haciendo una campaña eleccionaria, pero al modo TECA. ¿Y qué es el modo TECA? TECA es una sigla, significa tele y carpetazo, tele y carpetazo. Tele y carpetazo, tiene uno y uno así. Sí, ayer arrancaron los tele carpetazos, ¿eh? Sí, sí, esa es la forma que ellos saben hacer política, digamos, tele y carpetazo, ¿no es cierto? Y la consigna que ellos tienen es, le echamos la culpa a los anteriores hasta que no se pueda más, y cuando no se pueda más, le echamos la culpa a los que pueden venir, digamos. Muy bien, ¿no, Osmar? Muy bien. El presidente, por ejemplo, hoy salió a decir, ahora la plata está en asfalto y no está en bolso. Lo vi, lo vi. Sí, dijo el presidente de la nación, mientras inauguraba la descomunal obra pública que hizo su propio primo hermano con una empresa que era de él. Es verdad, era el primo. Es verdad. Entonces, cuando venga alguien a decirte en este, porque ahora se aceleraron todas las causas, ¿viste? Qué raro, ¿viste? Justamente en el momento de la campaña se aceleran un montón de causas. Así que cuando venga alguien a decirte, como me dijeron a mí el otro día, cuando venga alguien a decirte, todas estas operaciones mediáticos judiciales de todos estos años, ¿Vos decís que no se hicieron para combatir la corrupción, sino con el único fin de desestabilizar a la oposición? ¿Y qué le...? Vos le tenés que mirar a los ojos profundos. Primero le tenés que mirar profundo a los ojos. Así, lo miro profundo a los ojos. ¿Y qué le digo? ¡Sí, para eso era...! ¡Sí, para eso era...!